Corte informativo Notimex México no reconocerá ninguna decisión unilateral que defina la independencia de Cataluña, pues nuestro país cree en el derecho internacional y habrá de observarlo plenamente, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. España tiene que hacer frente a un inaceptable intento de secesión en una parte de su territorio nacional y lo resolverá por medio de sus legítimas instituciones democráticas, afirmó el rey Felipe VII en el marco de la entrega de los premios Princesa de Asturias. El Consejo Politécnico Nacional del PRI aprobó que la Convención de Delegados, que se prevé sea de aproximadamente 10.000, será el método para la selección del candidato a la presidencia de la República para los comicios de 2018. Rodolfo Ferro Pérez, estudiante de la Universidad de Guanajuato, busca contribuir el desarrollo científico de México y el mundo con un software que podrá identificar las emociones humanas a través de la temperatura del cuerpo. El jamaiquino Usain Bolt sigue sin desistir de su interés en jugar fútbol y afirmó que cuando se recupere de la lesión que sufrió en su retiro como velocista en agosto pasado, le gustaría jugar algunos partidos. El actor argentino Federico Lupi, ganador de la concha de plata en el Festival de San Sebastián y colaborador del mexicano Guillermo del Toro, falleció este viernes 20 de octubre a los 81 años, tras complicaciones por un hematoma que se le formó en la cabeza como consecuencia de una caída. En el marco de un homenaje a Carlos Fuentes, la Embajada de México develó una placa en su fachada en honor del gran escritor mexicano, quien fue además representante diplomático en Francia, país en el que se encuentra enterrado y donde es leído, querido y admirado.